Pedro Carrizales Becerra, mejor conocido como El Mijis, aseguró que entre sus primeras iniciativas está que los reos puedan desempeñar algún trabajo mediante el cual puedan tener acceso a prestaciones como Seguro Social del Instituto de Educación. El Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, y un financiamiento de vivienda con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit. La propuesta de Pedro Carrizales tiene como principal objetivo que los reos logren una verdadera reinserción, y puedan apoyar a su familia con servicios médicos y un lugar para vivir, así evitar la desintegración familiar. El diputado de Morena aseguró que si no se toman dichas medidas las cárceles seguirán siendo lugares en los que los reos aprenden más sobre crimen y no un lugar de reinserción social. Por otro lado, en cuanto al tema de los programas sociales, se comprometió a generar una propuesta para que los presidentes municipales no caigan en el asistencialismo, y realmente cubran las necesidades de los ciudadanos.